Hola, soy el Padre Víctor Salomón de Sacerdotes por la Vida, hoy por el Padre Frank Paón en su comentario a la liturgia de las lecturas del domingo, del quinto domingo del tiempo ordinario del siglo A. Las lecturas de hoy se enfocan en cómo los hijos de reían demostrarle al mundo cómo es su padre, al ellos portarse como él. Esta en verdad es la mejor manera de cumplir con la nueva evangelización, la reanunciación del evangelio en lugares donde, a pesar de que fue aceptada, el secularismo la ha ido eclipsando. Cuando esto ocurre, tal como lo dijo el Papa Emérito Benedicto, perdemos la verdadera comprensión del significado de las experiencias humanas más básicas, tales como el nacer y el morir. Precisamente por eso es que es tan difícil para muchos poder entender que el aborto siempre será malo. Podemos convencerlos a través de muchos argumentos, pero aún más poderoso, como lo declara Pablo en la segunda lectura, es el poder convencedor del Espíritu. Ese poder convence a la gente cuando ve los efectos del Espíritu en nuestras propias vidas. Nos convertimos en la luz del mundo tal como Jesús lo indicó. En base a los temas providas, somos llamados a permitir que la gente vea que en nuestras propias vidas nosotros no solamente escogemos la vida, sino también sacrificarnos, sacrificar nuestra propia conveniencia, planes y recursos para que otros vivan. No solamente nosotros como individuos y comunidad aceptamos el regalo de la nueva vida cuando Dios la da, sino también erradicamos a la injusticia de entre nosotros. Isaías habla acerca de dar refugio, refugio al oprimido y ver por el afligido. Los niños en el vientre están más oprimidos en nuestros días que en cualquier otro segmento de la población. La palabra del profeta aplicada a nuestros tiempos nos llama a la acción provida. Isaías también señala que esto tiene que comenzar con nuestra propia carne y sangre. No le den la espalda a los suyos. Estas son palabras muy poderosas para nuestra cultura. Padres, no le den la espalda a sus hijos que han concebido. Abuelos, no le den la espalda al bebé no nacido de su hija. Defiendan la vida e intervengan para ayudar a su hija y a su bebé. Algunos erróneamente piensan que porque el niño que está en el vientre es de ellos, esto les da el derecho a decidir si asesinan al bebé con un aborto. Pero las palabras de Isaías declaran todo lo contrario. Cuando alguien es de su propia carne y sangre, tu obligación con esa persona se incrementa y estás mucho más obligado a hacer el bien por esa persona. Solamente cuando la gente de Dios estén activos, generosamente viviendo como personas de la vida, se podrán cumplir las palabras de las lecturas del día de hoy. Soy el padre Víctor Salomón de Sacerdotes por la Vida. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima.